Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un video más a mi canal, mi nombre para aquellos que no lo sepan es Karina y el canal, como les recuerdo siempre, es Karil Pan, como aparece por aquí abajo. Ahora, vayan, vamos a empezar con el video, que probablemente ya lo han visto en el semestre y es la reseña de la nueva base de Fenty, Niva, si hablan, cada día mejor. Y es esta que es Profiltre Hydratating Longwear Foundation, traducción a la española. Es la Profiltre y es una base hidratante de larga duración, eso es lo que hemos dicho. Yo ya había hecho la reseña de esta que se las dejo por aquí, que es la mate, fue la primera que sacó y bueno, va por acá, me encanta. No la uso todos los días porque es una base bastante cubriente. ¿Ok? Entonces es esta, que ven que cambió el formato. Y bueno, vamos a empezar primero con la aplicación y después mis opiniones finales. ¿Ok? Así que empezamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron la aplicación? Hice el lado izquierdo de ustedes, mi derecha, con esponja y el lado derecho de ustedes, mi izquierda, con brocha. Con brocha siempre tiene un poco más de cobertura. En este la noté un poquito más, pero no gran diferencia, o sea, que se veía esto más rosado que este lado, también lo tengo más rosado. Y bueno, es hidratante. No se ha terminado de secar y eso que sellé, pero todavía siento húmedo en esta zona. Entonces voy a esperar a ver si se seca para aplicar los demás productos que vienen a continuación. Mientras se va secando, voy a explicar que la base viene en este formato, que es así como un poti, una crema en el cual tú sabes tipo este estilo. Pero con aplicador o pom, que se le llama porque hace puch puch, pom pom en inglés y trae 32 mililitros y promete larga duración. Bueno, voy a ver si puedo hacerles un clip con eso. No prometo hoy porque quiero grabar otro maquillaje, otro maquillaje, entonces no lo sé. Probablemente usé esta misma base para entonces probar. Mientras la base se va secando, voy a ir explicando más o menos la base. Viene en este formato, es de plástico, a diferencia de este que es de cristal. Trae lo mismo, 32 mililitros, sí, 1.8 onzas fluidas. Esta es la hidratante y esta es mate. Esta la tienes que batir bien, esta, massage well, y mire, a masajear bien si es necesario. Punt a squeeze, squeeze. O sea, tienes que apretarla y hacerle pump. And squeeze tube simulated to release air. Para sacarle el aire del producto. Ajá. Y bueno, es esta. Yo agarré esta vez el tono 150, este 140 porque esta era muy amarilla. Y este es tono neutro y creo que me quedó mejor esta que esta porque esta me pone muy amarillenta. Aunque me favorece con las rojeces, pero creo que me gusta más la neutra que la amarillenta. O la fría, que sería pink, iron light. No me gusta ponerlas rosadas ni frías porque ya mi cara tiene bastante frialdad. Cosas rosadas o como se dice, rosácea. Para aplicarla dentro. Entonces voy siempre de neutra a cálidas, que en este caso es amarilla-naranja. La puse aquí, ¿verdad? Porque oxida. No sé si están viendo, pero esta es la parte húmeda y esta es la seca y oxida. Pasa como que de neutro a un poco rosado-anaranjado. No sé si lo están viendo. Pero bueno, para que sepan, a la hora de escoger el tono de su base, que es importante, lo pueden aplicar en Sephora. Yo la compré en Sephora. La aplican, dan una vuelta por ahí y después se ven a ver si les gusta así su tono, etc. Costó 33, si no me recuerdo, pero igual les voy a dejar el precio aquí para estar más exacta. Porque fueron 32 con algo, 33 con algo, no estoy segura. Bueno, a mí este formato de pom no me gusta tanto, no sé. Porque hay veces que si la aplico así, baja el producto. Entonces tengo que estar como que batiéndola. Y ya sabes, antes yo tenía esta que también viene como en formato tipo crema, ¿sabes? Y no me gusta mucho por eso. Prefiero las que sean de este estilo. El problema es que esta se te cae y se te puede romper. Esta no. Porque viene así. Entonces puede ser que hayan escuchado a esa parte de la población y a las pieles hidratadas. Ok. Necesito la caja. Aquí está. Aquí la caja dice hidratante de medio a cobertura alta. Para todo tipo de piel. Es ligera como el aire y de larga duración. ¿Larga duración? Yo la usé. Yo sé que esta es la segunda vez que la usé. Y la primera vez. No me acuerdo ahora. Está en mi memoria. Ya veo que se secó y realmente no se siente. Así que voy a terminar de aplicar los productos y después les sigo explicando en lo que me quedé. ¿Vale? Perfecto. Bueno. Ya como ven ya tengo el maquillaje puesto. Y lo que les estaba diciendo antes de ponerme todo esto era que es de mediana a alta cobertura. Porque hice esa pausa porque quería sellar y hacer todo antes de empezar a salir la grasa. Porque recordemos que esta base es hidratante. Mi piel es grasa. Bueno. A mí me parece que es de alta cobertura. Por ejemplo para mi tipo de piel yo no tengo muchas imperfecciones. Solamente la rosacea. Y con que me cubra eso soy feliz y contenta. Pero capaz si tienes otras más imperfecciones para ti sea media. Así que con una segunda aplicación creo que taparía todas las imperfecciones. Lo digo porque por lo menos esta todavía se nota. Y esta que es un granito. Esto es un lunar. En ese aspecto. En eso creo que promete todo lo que dice. Si se nota que es hidratante. Porque yo no sé si aquí ustedes están viendo. Todavía está sticky. O sea no se siente pero veo brillos. Y cuando toco esta se siente el moist. La humedad en el rostro. No creo que me aguante de dos a tres horas como me la aguantaba la mate. Sino que me va a sacar brillos más rápido. Pero vamos a tener en cuenta que es hidratante. Así que capaz combinándola llegue a un término. Pero para esta, para las pieles secas creo que es fabulosa. Porque te deja la piel hidratada. Te la deja bastante hidratada. No se siente. O sea y yo creo que si la sellamos. Voy a sellarla en la frente. Porque quiero probar las distintas. En la frente. Bueno exacto. No queda tan acartonada como la otra. Y eso puede que me guste más. Y aquí si una vez que está sellada no se siente pegajosa. Se siente el tacto del polvo. Pero es lo normal. Debería de estar pendiente si se me mueve mucho en esta zona. Y en esta que es donde se me suele mover la mayoría de las bases y termina en horrible. Por ejemplo en esta zona no tanto. Aunque me saca brillos por aquí y por aquí. Por todo eso. De momento las conclusiones finales de una primera impresión de la base. O segunda mejor dicho. Porque ya es la zona de vez que me la aplico. Es que cubre. Hidrata la piel. No se siente pesada. Es de cobertura alta. Para mis estándares. Y cumple lo que promete esta base. Así que si estás buscando una base hidratante con alta cobertura. Alta cobertura. ¿Qué más harás? Que no se sienta la aplicación. O sea se seca como una crema. ¿Sabes? Entonces no se siente. Bueno aquí es lo sticky. Pero capaz para las pieles secas. Esto no está sticky. Porque las pieles secas suelen chupar más hidratación que las pieles grasas. Teniendo en cuenta eso. Me gusta la base. La volvería a usar para los días que está más seca la ciudad. Y que necesito una extra hidratación. Sería perfecto. También puedo usarlo con una prebase mate. Para que me mantenga la base mate. Y no tenga la textura esta de polvosa. Polvorienta. O sea es como si tuviera mucho polvo en la piel. De otras bases mates que tengo. Al final decidí quedarme con el maquillaje. Por lo menos tres horas. Llevo tres horas y media. Y esto es como está. No he retocado ni nada. Lo que puedo apreciar es que aquí aumento el brillo. Aquí también ya se me está saliendo la nariz. No sé si pueden ver aquí las líneas. Y si hago esto. Pues sale. Queda producto ahí. Aquí también tengo brillo. Esta parte ya salió. Me imagino que de estar apoyando. Y aquí ya empezó también a salir brillo. Conclusión. Es una base hidratante. No voy a evitar que salga brillo. Y salió. Me salió como una base normal. También ha estado siendo. Es el primer día como tal del otoño. Es 19 grados. 84% de humedad. Entonces así es como me ha funcionado la base hoy. Esta base estoy segurísima que no la usaría en verano o días calurosos. Porque si no. Aquí podemos sacar aceite para freír unos huevitos. Unas papas, patatas fritas. Entonces es eso. Lo que quería es que vieran cómo quedaba. No se me ha movido mucho. Déjenme revisar por aquí. De todas maneras. Bueno. Aquí. Se me marcan como los arrugas o las líneas de expresión. Acá como ya les... Bueno aquí se me salió que lo acabo de quitar. Pero acá y acá. Y en la parte de acá. Que normalmente cuando hace este tipo de frío. Me suelen bajar los mocos. Se me salió. Y sí. Tengo más grasa de lo habitual aquí. En esta zona. Es donde está más grasoso. Aquí también se está saliendo. Que es donde se me suele salir. Y sí. O sea. Se ha salido más rápido de lo que me duraría. Esta base o las bases mate. No ha sido como... Este. Que aguanta. Pero es una base hidratante. Estaba esperando que sucediera eso. Es más. Me sorprendió. Lo que haya tardado. Y que no haya estado peor. Por lo cual. Recomiendo esta base para pieles secas. Y de normales a mixta. Porque realmente vale la pena. Así que si no la han probado. Vayan a probarla. Ok. Me encantó la base. Esperaba que me sacara más brillo. Que se me moviera más la base. Durante las 3 horas y media que la tuve. Y ha aguantado bastante. Así que puede ser que para invierno. Así de esos días que hace 5. Grados. 3. Puede ser que la use más seguido. Que ahorita en otoño. Que está cambiante el clima. Podemos estar 18, 19, 20, 25, 17, 15, etc. Y eso. Así que sí. Tenían pensado comprarla. Y buscaban una base hidratante. Que aguante de alta cobertura. A media. Les recomiendo. Esta de Fenty Beauty. Que creo que nunca dije el nombre de Fenty Beauty. O dije Fenty. Nada más. Pero bueno. Es la nueva base de Rih Rih Rihanna. Por si no lo sabéis. Me voy a despedir de una vez. Si te gustó este video. No olvides darle me gusta. Compartirlos con tus amigos y amigos. Si todavía no lo has hecho. Suscribirte por el botoncito rojo. Que aparece acá abajo. Igual te voy a dejar. Mi cara flotante. Para que te suscribas por aquí. El último video que subí. Y otro que voy a elegir. En la edición. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.